Yo quiero saludar especialmente hoy a una compañera. A pesar de que está de reposo, le dije que viniera. Tuvo un accidente grave en Cumanacoa. Los fascistas salieron a celebrar el accidente. Y yo quiero darle un aplauso a esta mujer valiente, ¡Tensi Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la patria! Gracias, presidente, por darme la oportunidad de venir personalmente a agradecerle a usted, al generoso pueblo de Venezuela, sus oraciones, su plegaria, sus buenos augurios para mi salud. Y a esos fascistas que los carcome el odio, yo sé que se secarán y se cocinarán. En su propio caldo de maldad, fúnebre de odio. Y nosotros, los chavistas, los bolivarianos, venciendo con usted, estamos a 24 días de esa victoria. Que nos merecemos, que se merece Venezuela, por la grandeza. Dijo nuestro padre libertador. Nuestra vida no es otra cosa que la herencia del país. Y junto al presidente Nicolás Maduro, venceremos a los patarucos y le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, aquí hay herencia del país, aquí hay Venezuela para el futuro. Gracias, presidente Maduro. Mujeres valientes, como son las mujeres de Venezuela. ¡Mujeres! ¡Mujeres al frente!